En candela, rápido me besa si es mi nena, ella no es marata, solo buena, y si no me alvido desespera, así es mi nena, venga a ser pata princesa, quiero darte amor si me interesa, de la mano vamos a las estrellas, ven y toca hacer cositas bellas, así es mi reina, voy a decir lo que siento hoy, que no se tocará con ningún cabrón, ponga el iPhone en putis al modo avión, que vamos a hacer cositas tú y yo, así es mi nena.